... Gustavo, yo veo ya el plano que está completo, ya casi no queda un metro cuadrado disponible. Así es, la verdad que una grata sorpresa para todos nosotros, desde la comisión que venimos trabajando desde hace muchos meses, y ni bien pusimos a la venta los espacios, tuvimos una muy buena recepción de los productores de Esperanza y de la zona. Y como siempre, el apoyo del gobierno de la provincia, la municipalidad, integrados porque la feria genera también un motivo de desarrollo. Sí, totalmente. La verdad que esta articulación de lo público y privado, cada vez más fuerte y necesario para que este tipo de eventos se puedan realizar. La provincia ya comprometió su espacio, su apoyo tanto económico como también de gestiones, al igual que la municipalidad de Esperanza. ¿Y los empresarios se preparan para el lanzamiento de nuevos modelos? Seguramente ya están trabajando en eso. Sí, sin duda, la impronta que le pone cada uno a sus espacios es una parte del éxito de Espodema, porque van innovando permanentemente, van apareciendo nuevas opciones, tanto la parte de rajes, de insumos, así que toda esa parte de diseño es fundamental para el crecimiento de la feria y para cada uno de los productores. Una convocatoria para el público en general, que espere el 3 al 6 de octubre, que va a encontrar una variedad importante de mobiliarios, pero también ustedes convocan a los profesionales, a los muebleros, que ustedes les denominan, que desde todo el país responden a esta convocatoria. Sí, estamos ya en la segunda edición que hacemos una misión inversa, invitamos a los fabricantes, a los muebleros, a que vengan. La cámara organiza con los principales compradores el tema de viáticos y hotelería para que ellos se sientan bien recepcionados a venir y a encontrar los muebles que necesiten. Bueno, y como siempre, desde los inicios de este programa, Martín Bustamante TV los vamos a estar acompañando. Vamos a intentar también, quizás, como siempre, brindar todo el apoyo técnico y la posibilidad de difundirlo como corresponde, transmitir en vivo y en directo ese fin de semana para que todos se sientan parte de esta gran convocatoria, Gustavo. Sí, la verdad que ustedes siempre nos acompañan y, bueno, la buena difusión que hacen ustedes también se refleja en el éxito de la feria, porque la gente que viene, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino de Entre Ríos y de localidades por ahí vecinas y también algunas lejanas y que uno por ahí quizás no espere esa recepción de gente que es convocada por los medios como son ustedes. Estaremos presentes, entonces, como siempre. Y usted también nos tiene que acompañar del 3 al 6 de octubre en Espodema, aquí en el predio Ferial de Esperanza. Gracias.